Hola, buenos días. Hoy no vamos a escribir, hablar un poco. Hablar de vocabulario, de turismo, hotel, principalmente hotel. Entonces hay algunas palabras que son llaves para tu entrada y salida de hotel, de país, de aeropuerto, de restaurant también. Entonces son muchas palabras, algunas muy importantes. Entonces para viajar tiene en manos su pasaporte para viajar y un visado visto o visto como se dice en Brasil o visa también. Entonces pasaporte. Oye, oye, alú, como en Brasil, alú, oye, la operadora, como en Brasil, telefonista, oye, está hablando en español, alú, oye, recepcionista. Recepcionista. Es la persona que va a hacer su check-in, entrada y también salida. Desde entrada a salida, la persona que va a recibir. Mensajero o botones. Es la persona que va a estar en la entrada del hotel, que va a ayudarte con las malas. Mensajero. Hay países que se habla también botones. Piscina. Es lo mismo. Piscina. En hispanol. Piscina. Habitación. En Brasil, cuarto de dormir o apartamento en hotel. Entonces, habitación. Es el apartamento, el cuarto de dormir. Habitación. El número de tu habitación, por favor. Seguridad. Seguridad. O la seguridad. El agente de seguridad. Agente de seguridad. En portugués, ¿no? O segurança. Entonces, la seguridad. Seguranza. Persona. Ascensor. Por favor, ¿dónde está el ascensor? Está a la primera derecha. Ascensor. Ascensor. Es lo mismo que elevador. Ascensor. Elevador. Servicio de habitaciones. En English, es room service. Room service 24 hours. O servicio de habitaciones. Servicio de cuarto. 24 horas normalmente, ¿no? Entonces, en English, es room service. Y en español, servicio de habitaciones. Coche de alquiler. Coche, carro. Alquiler, aluguel. Carro de aluguel. Entonces, para, ¿cómo se dice en portugués? Locadora, carro de locadora. Ahora, coche de alquiler. En español. Policía. La pronuncia más fuerte en cía. No policía, como se dice en Brasil. La más fuerte en cía. Policía. Policía. Vale. severely. Policía. Vuelo. Vuelo. Volvo. Doméstico, internacional, eh, nacional. Que es la misma que doméstico. Vuelo, volvo, nacional o internacional. Check-in, check-in, in, entrada, check-in. Tú llegada en hotel, tú vas a hacer check-in. Ahora en la salida, tú vas a hacer check-out, out, saída. En portugués, ahora en español, salida. Entonces, check-in, entrada, check-out, salida. Falón de gimnasia, gimnasia en portugués, ginástica. Falón, es lo mismo también que sala, sala de gimnástica. Restaurante, es lo mismo también. Desayuno, en inglés, English, breakfast. Desayuno, en español, café de mañana. Hay muchas personas, personas, hablan. Yo voy a desayunar, desayunar. Comer por la mañana. Entonces, desayuno por la mañana. Mañana. Emparedado o bocadillo. Emparedado y bocadillo son dos. Sandwich típico de España. Emparedado y bocadillo. Ahora, sandwich. En todo el mundo, sandwich es lo mismo. Recorrido por la ciudad. Conocido también como cichto. Recorrido por la ciudad. Yo voy a hacer un recorrido por la ciudad. Yo voy a hacer un cichto. Conocido en inglés. Y en portugués también. Cichto. En todo el mundo, cichto. Normal. Ahora, en español. Recorrido por la ciudad. Cambio. Cambio de moneda. Trocar. Trocar. De moneda. Tiene euros. Va a comprar. Va a cambiar. Va a cambiar para dólar. Tiene dólar. Va a cambiar para euro. Entonces, cambio de moneda. Taxi. Es lo mismo. Taxi. Autobús o ómnibus. Ómnibus. Autobús. Ómnibus. Es lo mismo que ómnibus. En México también se habla camión. En México. Y hay países también que se hablan góndola. Guagua. También. Ahora es más normal. Autobús. Ómnibus. Y en México, camión. Algunos hablan camión. Cena. Es janta. Comida da noite. Alimentação. A última alimentação. Entonces, cena. Yo voy a cenar ahora. Yo voy a cenar ahora. Almozo. Es por la mañana. Almozo. Plada. Praça. Diária de hotel. Diária. Precio. Quanto custa. Quanto vale. Una diária de hotel. Moneda. Moneda. Dinero. Moneda. Dinero. Es lo mismo también. Estadio. Estadio. Estadio de fútbol. Estadio de baloncesto también. Bien. Calle. Algunas personas hablan calle. Calle. O calle. Los dos están correctos. Ahora, calle es lo mismo que rua. Ua. En portuguesa. En portuguesa. Entonces, yo voy a hacer un paseo por la calle São Paulo. Yo voy a hacer un paseo por la calle Topis. Entonces, calle, rua. Telefono. Te-le-fono. En Brasil, telefone. Ahora, en España. En español. Te-le-fono. Pelo-queo. Pelo-queo. Donde se corta pelos. Pelos. Talón de belleza, como se dice en Brasil. Barbearia también en Brasil. Entonces, pelo-queo. Farmacia. Donde se compra remedios. Y caja. Va a salir del hotel a hacer check-out. Entonces, pasar en la caja. Caja. Para pagar. Entonces, en Brasil, caixa. En español. Caixa es lo mismo que caja. Entonces. Vocabulario del turismo. Mar para hotel. Oye. Oye. Alú. Recepcionista. Persona que va a recibir el. Hózpede. Mensajero. Botones. O que va a ayudar en el bagaje. Piscina. Piscina. Habitación. Cuarto de dormir. O apartamento. Habitación. Seguridad. Agente. Persona. Ascensor. Para. Para. Ir al. Restaurante. Sala de gimnasia. Elevador. Ascensor. Elevador. Es lo mismo. Servicio de habitaciones. Servicio de cuarto. Room service. Inglés. A veces si. Si habla. Room service. 24 hours. Entonces. Room service. Inglés. Ahora. Servicio de habitación. En español. Coche de alquiler. Coche, carro. Alquiler, aluguel. Carro de aluguel. Carro de locadora. Policía. Policia. Como en Brasil. Vuelo. Nacional e internacional. Vuelo. Yo voy. Pegar. Yo voy. Mi vuelo. Es desde. Londres. Hasta. Bélgica. Vuelo internacional. Desde guarulhos. Hasta confins. Vuelo nacional. O doméstico. También. Como se habla. Check-in. Llegada del hóspede en el hotel. Check-out. Salida. Salón de gimnasia. Sala de gimnástica. Restaurant. Es lo mismo. Desayuno. Café de manhã. Emparedado o bocadillo. Son dos sanduíches. Típicos de España. Recorrido por la ciudad. Paseo. Pela cidade. Ou seja, trocando em diúdos. Para o português. Tú. Cambio. Moneda. Eu vou cambiar moneda. Eu tenho euro. Vou cambiar para dólar. Eu tenho dólar. Vou cambiar para euro. Então, cambiar. Mudar. Trocar. Taxi. Taxi. Autobús. Omnibus. É normal. Agora, em México, se habla também camión. E há países que se habla também guagua e guóndola. Também. Mais comum é autobús, ônibus ou até camión, como em México. Cena. Jantar. Jantar. Eu vou cenar. Eu vou jantar. Almuerço. Almoço. Plaza. Plaça. Diária de hotel. Diária. Quanto vale? Quanto custa? Quanto está? Então, diária. Precio. Moneda. Dinero. Normal. Estadio de futebol. Estadio de baloncesto. Calle. Onde é a calle São Paulo? Ah, sí. Recto, viri, la primera derecha, después a la izquierda. Allí está. Entonces, coje, puede decir, o como en português habla, viri. Entonces, en hispanol, coje, coje, pegue, pegue. A la primera derecha, después a la izquierda, allí está. Entonces, calle, rua. Teléfono, telefone. Tu número de teléfono, por favor. Peluqueo, donde se corta pelos, donde se hace barba también, cabello de mujer, de hombre. Entonces, peluqueo, salón, como en Brasil, salón de belleza. Farmacia, farmacia, donde se compra remedios. Va a salir del hotel, ahora tiene que pagar. Para pagar, para pagar, para pagar en la caja, en la caja, no caixa, una caixa, no caixa, caja, caixa. Salir, va a salir del hotel, tiene que pagar. Muy bien. Muy bien. Entonces, después de pagar, está saliendo, es check out. Pasaporte, otra vez, pasaporte en las manos y buen viaje. Solo por eso, una pequeña ayuda para usted. Son palabras, palabras llaves para ayudarte a viajar para extranjero, donde se habla español. Hay algunas palabras fundamentales que va a ayudarte. Hasta luego, gracias.